Soy Lula Valarino, directora general de Uomenalia, la mayor red de mujeres profesionales y emprendedoras de habla hispana. Hoy me encuentro en 42 Madrid, celebrando el quinto aniversario de este proyecto espectacular de innovación y de desarrollo de habilidades digitales tan relevantes para el futuro de nuestra sociedad. Uomenalia y Fundación Telefónica llevan colaborando más de cinco años desde el lanzamiento del mapa del empleo y el orientador profesional virtual. Desde nuestra comunidad ofrecemos a las más de 300.000 mujeres a nuestras Uomenalias todas las oportunidades de acceso a formación y orientación gratuita que ofrece la Fundación Telefónica como una de las mayores herramientas para tener un futuro garantizado en el mundo digital. Desde hace tres años, junto con el equipo de 42 en Madrid, Málaga y Barcelona, venimos desarrollando un proyecto en el marco del Día Internacional de la Mujer Programadora, que llamamos Mujeres Tech, ellas programan, donde traemos cientos de mujeres profesionales que están actualmente trabajando en el mundo de la industria digital, en diferentes perfiles digitales, a pasar una jornada en los campus de 42, haciendo mentorías a las mujeres alumnas de 42 o participantes de las Piscine Discovery Week para contarles qué se van a encontrar cuando entren al mercado laboral. Es súper relevante que una organización como Fundación Telefónica, pioneras en transformación digital y en innovación y en educación, haga este tipo de iniciativas para permitir el acceso al desarrollo de las habilidades digitales de toda la ciudadanía, sin barreras, sin necesidad de tener grandes títulos o un presupuesto enorme para poder acceder al futuro del empleo. Gracias. 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 Gracias.